En la estación de servicio El Guayabito, la concesionaria Ruta del Sol desarrolló una campaña de prevención vial dirigida a los motociclistas. Hoy nos encontramos desarrollando una pista de pericia para motociclistas. Esta pista tiene como propósito fundamental involucrar a nuestros motociclistas en las diferentes situaciones lo más similares posibles a lo que se pueden encontrar ellos en la carretera. La idea es simular los ciertos obstáculos con los que ellos podrían enfrentarse y de esa manera poder evaluar la pericia en el manejo de su vehículo, de su motocicleta y asimismo evaluar ciertos criterios como el equilibrio, el dominio de su motocicleta. El objetivo de esta actividad era recordarle a los motociclistas a respetar las señales de tránsito y a evitar maniobras peligrosas. Información que tendrán presente gracias a la entrega de un volante muy especial. El usuario va a recibir esta pieza en los peajes, en las campañas de prevención vial que vamos a desarrollar. La intención es invitarlos a ellos para que descansen, reflexionen, raspen y ganen. ¿Qué significa esto? Es una pieza en la que ellos van a poder raspar y encontrar en esa pieza ciertas recomendaciones a tener en cuenta en el momento en que se movilizan sobre la ruta del Sol Sector 2. Los motociclistas pusieron a prueba su pericia para manejar cada uno de sus vehículos y entendieron la importancia de conducir sin afanes y con responsabilidad. Uno aprende a uno todos los días cosas diferentes y eso es una cosa que uno aprende. La agilidad, tener precaución, que es lo que le enseñan ellos a uno, la precaución en la vía. Aprender a conducir con responsabilidad, aprender a respetar el trayecto de las normas. ¿No a riesgo? Sí, muchas cosas le enseñan a uno acá. Estas actividades seguirán desarrollándose durante todo el año a través de los 610 kilómetros de oportunidades de la Ruta del Sol Sector 2 y la transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamarra.